El mundo del trabajo está sufriendo profundas transformaciones, resultando difícil imaginar cómo serán breves años. El sistema neoliberal capitalista, aprovechando el desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías de la información y comunicación y el imparable proceso de robotización, es el responsable de la nueva clase social que ha surgido, el precariado, caracterizada por unas condiciones laborales que rozan la esclavitud. El próximo martes 19 de marzo de 2019, a partir de las 21 horas nos vemos en un nuevo programa de Rojo y Negro Televisión, donde presentaremos el dosier de la revista Libre Pensamiento dedicado al trabajo hoy. Te animamos a seguir nuestro debate porque el objetivo es contribuir a la construcción de conocimiento y el pensamiento libre. No te lo pierdas.